Dame, 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 no, quitar no, dame, dame, me manchas Milo, dame, dame, Milo, Milo, que tienes que aprender a obedecer, que si no se te me van a quitar Dame, como no aprendas, se te van a llevar los de la ley animalista, dame, que no, Milo, dame Yo no sé si esta herramienta es la mejor para hacer esto, o es que estoy muy floja Ostras, este trozo es súper chulo, voy a limpiarlo Ojo, Milo, Milo, quita, quita Oh, me haré mal, joder Ojo, Milo Esta hierba ha crecido un montón, no sé qué vamos a hacer, se nos va a apoderar Esto yo no sé con qué lo corte, con un cortacésped Tengo que buscar algo para cortar la hierba, eh, está enorme Voy a ir cortando estas pequeñas, que están muy torcidas Y me guardo las largas para poner en el huerto Pero las largas las tengo que cortar en la mengua de enero, que es en febrero Bueno, eh, pues ya me voy a ir He hecho cuatro cosas, porque se supone que tengo que hacer cuatro cosas todos los días Pues he limpiado un poco, he cortado unas cañas, me he mirado como estaba todo, he jugado con el perro Pero ahora ya me tengo que marchar Aparte de los pies mojados, me preocupa qué voy a hacer con esta hierba Porque es que se me va a apoderar A ver qué pienso Quieto Tienes que aprender a obedecer, eh, Milo Muy bien Venga, ahora dame 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 No me haces ni caso, eh Dame Milo Dame 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 Pero suelta Suelta Uh, ahora me gruñás, eh Suelta Dame Atrás ¡Ay!